de los espectáculos en esta mañana de miércoles, gracias por estar con nosotros, lluviosa mañana, así amanecimos el día de hoy, agradable la temperatura, hay que disfrutarla, y bueno, también hay que disfrutar la información de los famosos. Arrancamos, nada más y nada menos que con Gloria Trevi, con la cantante Reggio Montana, quien el día de ayer estuvo de celebración, una celebración no muy agradable, pero bueno, obviamente tiene su lado positivo porque ella recuerda que hace justamente 17 años recuperó su libertad. Todos sabemos acerca de esta pues etapa de este momento, de esta situación que vivió cuando estuvo pues encarcelada allá en Brasil, cuando la etapa del clan Trevi Andrade, donde ella, donde era señalada de corrupción de menores, y bueno, pues ella cada año justamente celebra ese momento en el que recuperó la libertad. Hace años era un tema que no le gustaba tocar a Gloria Trevi, pero creo que de final de cuentas sacó el lado positivo, tuvo una catarsis con esta pues proceso que le menciono que ha vivido pues a lo largo de estos años en que ha ya disfrutado de su libertad, y bueno, pues como le menciono ya de algún tiempo para acá, ella empezó a celebrar justamente este día, cuando el día de ayer que fue 21 de septiembre, ayer estuvo compartiendo algunos videos, algunas fotografías, algunos mensajes que justamente estamos viendo en pantalla, esa es parte del video que compartió ayer cuando estaba saliendo de la cárcel allá en Brasil, cuando llegaba a Monterrey, cuando se reencontraba con todo su público, un verdadero caos, una verdadera pues alboroto, cuando sucedió esto, como mencionamos hace ya 17 años, que Gloria Trevi había pues quedado en libertad, hoy la verdad, digo, se ha levantado como el ave fénix, ha resurgido, le ha ido increíble, como pocos ejemplos pues de algunos famosos que tal vez han pasado como con este tipo de situaciones, y bueno, pues también obviamente tiene sus detractores, ¿verdad? Eso sí, ayer también de repente en algunas redes sociales le tupían y le decían pues hija, no celebres mucho porque a lo mejor regresas por la situación que la estaban señalando, pero hablando justamente de esta situación que ayer le platicábamos, el señalamiento en contra de ella y de Armando, que bueno, pues por supuesto, lavado de dinero y cosas que han estado relacionadas con el fisco, ayer Gloria Trevi hizo también un video hablando de esta celebración, pero también tocó el tema de esta pues acusación que se les hacía el día de ayer, como menciono, lo cual le platicamos aquí en otros espacios, y aquí tenemos la declaración de la cantante, que fue lo que dijo, vamos a escucharla. Primero que nada, muchísimas gracias por todas sus palabras de apoyo, yo sé que ayer salió una nota y que muchísima gente pues estaba súper preocupada, le subí ahí un TikTok porque en estos momentos en los que la gente de repente pues anda triste por tantas situaciones, creo que es importante que me vean bien, que me vean con ánimo, que me vean fuerte, y transmitirles eso para que también se sientan igual, y sin embargo quiero darles las gracias por todas sus palabras de apoyo, por todo su cariño, y bueno cualquier cosa que las autoridades quieran y necesiten de mí para que yo les ayude y les aporte en cualquier investigación que quieran hacer, pues cuentan conmigo, con mis abogados, con mis contadores, y con toda la gente que se dedica a toda esa situación, como debe de ser, como debemos de hacerlo todos los ciudadanos. Bueno, esa parte se la aplaude, porque la verdad digo como muchos otros famosos que han sido señalados de estos mismos casos, se esconden o borran todo en sus redes sociales, y bueno, pues ayer aprovechó dos videos a lo largo del día para hablar de este tema, para contestar respecto a estos señalamientos, y bueno, ahí está la respuesta, ella está pues ahora sí que libre, lista y preparada junto con Armando para responder cualquier duda que tengan relacionado al chisme que surgió el día de ayer. Vamos a cambiar de información y vámonos ahora con otra cantante internacional y también la verdad es que muy exitosa, a quien estamos viendo aquí en pantalla, a Shakira, en este concepto que el día de ayer estuvo presentando, aunque la verdad muchos decían, entre ellos yo, la verdad, que era un concepto muy Lady Gaga, como que lo que había sacado el año pasado, pero le platico, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Bueno, pues justamente la cantante colombiana Shakira llega en un personaje intergaláctico, y dándole vida a una mujer de un mundo fantástico llamado Caloris, esto como parte de la colaboración que hace con Boss Logic, un diseñador gráfico australiano famoso por sus creaciones, la colección La Caldera, así es el nombre, que es presentada, que fue presentada este martes veintiuno, representa un mundo fantástico gobernado por mujeres en un paisaje intergaláctico, mientras lidia lidia con la llegada de visitantes, amistosos y también hostiles, dirigida por ambos artistas en un estilo retro futurista, es la descripción que hacen pues de este arte, con un guiño a la apariencia de los carteles antiguos, bueno, estas pues fotografías, estas obras de arte, que así le están llamando, serán subastadas para que, bueno, pues que para lo recaudado ayudar a diferentes fundaciones que trabajan en la conservación del ambiente en este planeta, así mismo, también una parte irá a la fundación de la de la colombiana pies descalzos, con la que ayuda a muchos niños sin hogar, que ayuda también pues a darles educación, ayer lo estuvo compartiendo Shakira, que era un trabajo con el cual estaba bastante emocionada, como lo menciono, estos trabajos se pondrán pues en subasta, ya tienen precio de entrada, aproximadamente tres mil, cinco mil dólares algunos, entraditas y obviamente esperan que sean mucho más lo que se junte, y bueno, lo recaudado, le menciono, irá a fundaciones que se preocupan por el bienestar del planeta, y también a la fundación pies descalzos, ahí está justamente. Movimiento y todo, la segunda imagen que veíamos donde está con un ángel, el ángel, el ángel, que obviamente es su ángel de la guardia, bueno, muy enamorada y pescada de su ángel, porque es su actual marido. Bueno, vamos a cambiar ahora más información, y vámonos con la señorita Laura, señorita Bozo, que el día de ayer apareció a través de las redes sociales, dígase Twitter, pero fue una aparición rápida y de repente desapareció, ¿por qué? Porque ayer justamente un reportero de espectáculos de la Ciudad de México puso un tuit, oigan, yo sí estoy bien preocupado por arroba señorita Laura, porque no sabemos dónde está, sabemos la situación que está pasando, y como este reportero es medio amigo de la conductora, le puso de que Laura, donde quiera que estés, estamos contigo, te apoyamos, y esperamos que esté bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que Laura Bozo contestó este tuit que dice lo siguiente, eso es lo que quiero, mi adorado, me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje, quiero acabar por eso, mis hijas están vendiendo mi departamento de Acapulco, y lo que se deba pagar se paga para, pero encerrada, imposible, les ruego, ayúdenme, esta fue la contestación que dio Laura Bozo, minutos después se borraron estos tuits, obviamente uno está siempre pendiente para ver rápido el screenshot, mostrárselo a usted a través de nuestras plataformas, y bueno, pues esa fue la respuesta que tuvo Laura Bozo, muchos decían será la cuenta, no será la cuenta, pero según yo, sí es su cuenta, eso sí, todo mundo ya compartimos esta información, pero ahí está, esta referencia de Laura Bozo, muchos decían, a lo mejor la borró porque podrían rastrearla, obviamente, por este tuit, no sabemos, lo que es cierto es que bueno, fue la respuesta, después la borró, pero ahí fue esta pequeña reaparición de la señorita Laura, que bueno, siempre la veíamos acá como que viene en trona, viene en salsa, y hoy que la están también persiguiendo el fisco y las situaciones monetarias, está un poquito cabizbaja, y está escondida, pero bueno, dice que está en depresión y que tuvo la oportunidad de escaparse, y bueno, hacer este tuit, el cual minutos después fue borrada, pero bueno, ahí está la información, la información de los espectáculos en este miércoles, que tenga un excelente tarde.